buenos días esta es una semilla FCA616 que la certifica aquí en el granjo de cocle bueno esta semilla es de tres meses y ya los dos meses comienza ya a salir la espiga ya está espigando ya todo está preñado todo no sembré mucho aquí pero está preñado ya es una prueba y ensayo para que vean cómo se está preñadito el arroz esta piecita aquí no sé si se ve ahí esa cañita está la espiga y ahí aquí ya va saliendo en otra vez va saliendo así como en esta que está aquí se va saliendo el arroz de tres meses es este arroz así que ahora mismo todo el que está aquí es un cuadrito que tengo aquí comienza a espigar todo ya ya